Que la noche es tuya Aquí, 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 hoyiéndote Aquí, 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 rozándote ¡Gracias! 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 Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede verlo a través de nuestra página de internet en www.canaltvx.com en tiempo real. Al día siguiente, este programa se retransmite en las estaciones de radio de Grupo VX, XHVX en el 89.7 de FM a las 12 del día y puede escucharlo también a las 12 del día en nuestra página de radio www.xvx.com Por supuesto, también mañana a esta hora a las 9 de la noche también puede ver la repetición de este programa en www.canaltvx.com Nos da mucho gusto saludar a nuestro analista habitual, el licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches licenciado. Buenas noches. Muchas gracias por seguir con nosotros, por continuar con nosotros y le mandamos un saludo al licenciado Feliciano Calzada Padrón que por motivos personales, un compromiso que tenía imprevisto no puede estar con nosotros el día de hoy pero el jueves se reincorpora nuevamente con nosotros a esta mesa de frente a Tabasco. Pues muy bien amigos, obviamente no podemos dejar de mencionar la efervescencia política que se está viviendo ya en plenitud en el estado de Tabasco debido al proceso electoral que ahorita está en el proceso interno de los partidos políticos Usted sabe que las próximas elecciones para elegir a diputados federales diputados locales y alcaldes será el 7 de junio Entonces ya los partidos están prácticamente listos casi todos los candidatos algunos son por convención, otros son de unidad, etc. Pero todo este rejuego uldárico obviamente pues ha despertado olas de pasión como siempre sucede en Tabasco donde la política realmente es una pasión en la mayoría de los tabasqueños y en todo este rejuego pues hubo un hecho el día de hoy por ejemplo la renuncia a una militancia de 30 años al Partido Revolucionario Institucional al PRI de la diputada Esther Alicia Dagdug Lutzo Una renuncia que me gustaría pasar con ustedes el audio de esta renuncia y posteriormente en una parte del programa un poco más tarde estará con nosotros aquí la diputada Esther Alicia Dagdug para poder charlar con ella y nos puede explicar un poco más de los motivos que la llevaron a emitir esta renuncia Yo quisiera pedirle al equipo de producción que pusiéramos el audio de la diputada Esther Alicia Dagdug que leyó en el programa Tele Reportaje el día de hoy a las 8 y tantos de la mañana 8 y media aproximadamente Hoy y ni una nueva etapa en mi vida política Dentro de unos momentos en el CEN se entregará mi renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional Me voy del PRI después de una reflexión profunda Me voy porque no comparto las formas y menos aún el fondo de cómo ha venido actuando la dirigencia estatal que no ha sabido o no ha querido ser una oposición real en Tabasco como todos esperaban Una oposición responsable pero sí clara, firme y propositiva como sí lo he sido yo Y lo más triste una dirigencia que no fue capaz de defender ni promover las reformas estructurales impulsadas por el presidente de México Al PRI le debo todo pero también al PRI le he dado todo No me debe ni le debo nada Estamos a mano Quedamos en paz En el proceso pasado para la postulación de candidatos a diputados federales Aún teniendo las condiciones a mi favor me discipliné demostré una vez más mi institucionalidad hasta el último momento De esa misma manera que yo he respetado las decisiones del PRI espero que sea respetada mi decisión No se trata de un cambio de color o de camiseta Hoy soy una ciudadana sin partido pero que mantiene firme sus convicciones Soy y seguiré siendo la misma persona tal y como me conoce la gente con valores y principios Una mujer que da la cara que habla con claridad y que levanta su voz para defender los derechos de la ciudadanía que lucha por la legalidad el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones He asumido con mucha responsabilidad mi calidad de diputada de oposición No me he callado cuando he visto que las cosas no están bien pero mi voz muchas veces no tuvo eco ni el respaldo de mi partido y sola no puedo seguir luchando para lograr los cambios que hoy más que nunca se necesitan hacer en Tabasco pues el rumbo lo tiene totalmente extraviado el gobierno del cambio Estoy convencida que el municipio de Centro es el punto a partir del que se pueden impulsar las auténticas transformaciones que requiere todo el Estado de Tabasco Lograr este objetivo no es fácil y nadie puede hacerlo solo He coincidido en un proyecto que comparte conmigo esta visión y por eso desde hoy ya no me sentiré sola en esta lucha Estaré acompañada por muchos ciudadanos con o sin partido y desde luego con todo el respaldo que me ha ofrecido el Partido Verde Ecologista de México que me ha invitado como candidata externa a diputada federal por el cuarto distrito electoral Esta decisión es producto de una amplia reflexión personal y la respuesta a la invitación hecha por el Verde que me brinda la oportunidad de iniciar un nuevo camino para seguir sirviendo a Tabasco y a mi país La política es tiempo y circunstancia y hoy estos dos elementos me ponen a competir con una ex compañera de partido y de bancada Liliana Madrigal A ella le quiero decir que más allá del proceso electoral y de sus resultados siempre contará con mi aprecio amistad y respeto Haré una campaña de propuestas ciudadanas donde las ideas serán las que se confronten nunca las personas La vida se compone de ciclos y de etapas Mi ciclo dentro del PRI termina y al mismo tiempo que inicio una nueva etapa en mi trayectoria política La vida tiene diferentes caminos para llegar a un mismo destino Hoy cambio de camino pero no de convicción ni de esencia Me quedo con lo mejor del PRI como lo mejor del verde ecologista y asumo las mejores propuestas ciudadanas Que no quede duda seguiré trabajando en lo que preocupa y ocupa la gran mayoría de los tabasqueños Un tabasco seguro un tabasco con empleo un tabasco con justicia social y un tabasco sustentable Muchas gracias Bueno pues estas fueron precisamente la voz de la diputada esteralicia Dardo Glutso que en un programa radial en telereportaje hoy por la mañana leyó anunciando lo que ustedes acaban de oír una renuncia a su militancia en el PRI acusando a la dirigencia estatal del PRI prácticamente de estar vendidos con el gobernador Arturo Núñez quien pertenece a otro partido dentro de unos momentos ojalá podamos tener presente aquí en esta mesa a la diputada esteralicia Dardug quien nos avisa que viene en trayectoria hacia estos estudios para poderla entrevistar directamente y tener la oportunidad de charlar directamente con ella y que nos amplíe un poco más esta decisión y esto Uldarico pues obviamente se da en esta gran efervescencia política que hay ya mencionabas también un poco de que está el proceso interno de los partidos el PRI por ejemplo bueno pues ya tiene nombrado prácticamente a la mayoría de los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales así como las diputaciones federales ¿no es así? Sí, de hecho en este caso ahorita estamos en la etapa de los procesos internos de los partidos políticos tienen exactamente cada uno de ellos un mes para que diriman sus diferencias internas y mediante los métodos que tienen sus propios estatutos o como ellos realmente en las condiciones actuales que hay que considerar también tienen previsto los partidos políticos de considerar una parte proporcional en candidata de mujeres bueno pues tienen exactamente este lapso de tiempo para que puedan ellos ya presentar sus alternativas políticas en torno al proceso que habrá de dirimirse en el caso de Tabasco y en el caso a nivel nacional este 7 de junio recordemos que bueno pues la idea principal en términos de electorales era de que todo el país el proceso electoral fuera una sola fecha pero para el caso específico de Chiapas bueno pues el proceso local se corrió un mes este y será en este caso hasta julio en lo demás de entidades del país bueno pues el 7 de junio se va a dirimir realmente al respecto estas diferencias que traen los partidos políticos ya en franca competitividad desde luego bueno yo yo creo que para el caso específico ahorita ya del PRI bueno pues está viviendo lo que tú consideras de manera natural los tabasqueños están con toda la pasión que conlleva la actuación política yo pienso que si con esa pasión todos trabajáramos para sacar a Tabasco adelante de la manera en que lo hacemos en términos políticos y que aprovechamos todos los espacios posibles los cafés los encuentros las reuniones las casas las fiestas los partidos y todo esto que conlleva a encuentro de pláticas y diálogos y todos estos comentarios y todo lo que ponemos de decir y de dar nuestros puntos de vista y cada quien de alguna manera argumenta no que esto va a pasar que va a pasar lo otro que no que el resultado posible de aquello y todo esto que encierran para que también los políticos empiecen a jugar sus propias cartas si todo esto realmente lo hiciéramos de igual manera para poder encontrar alternativas soluciones y para que en este caso tuviéramos un mejor campo cultivado tuviéramos mejores universidades tuviéramos mejores hombres y mujeres en materia de educación que el desarrollo social bueno de beneficio colectivo toda esta pasión pues yo creo que tendríamos a lo mejor un mejor tabasco porque realmente y porque cuando nos convocan a los términos de actividades políticas no hombre nos pintamos solo pero cuando dicen oye hay que hay que trabajar por esto como que todos empiezan a decir no pues no es conveniente este rumbo no hay que hacer esto y empezamos a buscar el pretexto para no meterle todo el acelerador y encontramos inclusive que no estamos de acuerdo con los gobiernos con los partidos y además con el proyecto y empezamos a normar nuestros criterios bueno entonces yo creo que está suscitándose que en cada elección de manera natural a ver yo creo que en cada elección los partidos políticos presentan de manera natural sus diferencias internas y bueno pues en cada elección sobre todo en los tiempos donde hay mayor competitividad donde no se puede como antes festinar un triunfo anticipado porque en los dijéramos 15 años a lo mejor atrás pues no había ningún inconveniente cuando el PRI no te daba la oportunidad de ser candidato pues era casi inútil la posibilidad de que tú pudieras ser un candidato de otro partido porque sabía de antemano pues que tus posibilidades eran nulas o realmente decían bueno si el PRI no te postula pues lo máximo que te quedaba era de gritar y decir cosas pero no salirte del partido a partir de que se da ya la competencia en este caso ya más fuerte bueno pues y los partidos políticos empiezan también a aceitar sus maquinarias y bueno aquí cuando se dan estas efervescencias electorales todos los partidos políticos están trabajando en función uno de poner sus mejores cuadros y otros bueno pues también de fortalecer sus propios estructuras de campaña con candidatos que otro partido pues no considera si entonces dice oye este por ejemplo en el caso de Tabasco para ser más específico si un partido dice o el PRI no postula a tal hombre o a tal mujer que tiene ciertas cualidades políticas o que ya demostró que tiene un peso en la opinión pública y por X o Y no es considerado o considerada candidata bueno pues los demás partidos hacen una oferta y bueno y te invitan tú tuviste por ejemplo la oportunidad te invitaron como candidato externo así es por parte de primero del PRD así es a una coalición de partidos que se llamaba por el bien de todos primero los pobres que estaba conformado por PRD Convergencia y PT así es pero la invitación me la hace directamente el PRD así es y tú por ejemplo en tu caso bueno ellos ellos bueno vieron en ti la posibilidad de ganar el distrito porque bueno buscaban un perfil distinto pero competitivo porque finalmente todos los partidos buscan ganar competitivo claro competitivo y además distinto necesitaban también que el PRD también tuviera una cara distinta con gente digamos empresarial por ejemplo empresarial con gente que no hubiera estado quemada políticamente por decirte algo era mi primera vez que yo participaba directamente en unas elecciones o sea tenía yo un perfil que en ese momento al PRD le era conveniente y por eso me hace porque ellos traían prácticamente el tipo de selección de sus candidatos era más de carácter de un liderazgo dijéramos comunitario o hasta cierto punto no habían ellos hasta logrado atraer dijéramos la parte social o empresarial y para le resultaste en sus en sus momentos bueno una oferta adecuada pues yo creo que tú igual analizaste evaluaste y después como dicen de tus reflexiones profundas y ya en la intimidad de con con la almohada pues a lo mejor ahí sopesaste y tomaste la actitud bueno pues adelante yo tenía temor de aceptar esa honrosísima invitación que me hiciera el PRD porque bueno yo realmente no tenía un trabajo político yo no tenía una estructura propia este y yo dije bueno pues me voy a meter en un campo donde yo no tengo estructura yo no tengo un trabajo político o sea me daba temor pues de que no pudiéramos dar un buen resultado afortunadamente bueno pues contamos con la estructura propia del PRD que ya existía pero de un voto ciudadano porque realmente es importante el voto que esperaba el PRD eran de 40 mil votos 40 mil votos yo obtuve 87 mil votos lo cual quiere decir que más de la mitad de mis votos fueron votos que no eran del PRD incluso afortunadamente votaron por mí muchos priistas panistas gentes que no tenían partido que logramos convencer en nuestra campaña que hicimos una campaña muy intensa a ras de suelo pero muy convincente creo yo porque lo hacíamos con plena convicción y hablábamos con el corazón en la mano y realmente sin recursos económicos ni faramallas ni fanfarrias ni nada que se le parezca pero sí una campaña muy cercana a la gente convencimos y bueno obtuvimos la votación más alta en la historia del estado de Tabasco para una elección de diputado federal la diferencia con el candidato del PRI en ese tercer distrito fueron 35 mil votos de diferencia caso insólito pero bueno yo no quisiera que habláramos pero claro pero eso el ejemplo sirve como para para enmarcar bueno el caso de lo que está suscitándose ahorita o con el caso de la diputada Maite o el caso pues todavía no sabemos que pueda en los próximos días pues también tener todo eso este procesos internos que están viviendo y quienes terminen dimitiendo de igual manera está el proceso del PAN está el proceso del PRD está el proceso de todos los partidos pero dijéramos ahorita los más competitivos entonces si el PRI de alguna u otra forma no le dio a lo mejor una oportunidad al caso de la diputada Maite o no fue considerada para ser partícipe de este proceso electoral y una una dijéramos una opción política como el caso del verde de que a lo mejor encontró en ella igual ciertas cualidades o la posibilidad de que ella pueda atraerle votos suficientes para sus objetivos de ganar una elección bueno pues yo creo que se hizo la oferta y desde luego le tocó al caso de Maite claro analizar evaluar y hacer una serie de consideraciones para que tomara ella una determinación seguramente también ahí podríamos ver la otra cara bueno pues le toca también a los a las propias dirigencias de los partidos pues mantener la comunicación con sus con sus cuadros porque uno de los grandes problemas que se da al interior de los partidos o cuando se dimiten bueno pues cuando los cuadros políticos que trabajan por algún espacio o trabajan en aras de lograr un determinado espacio político y todavía la dirigencia porque el partido lo englobamos quizás todo el mundo lo que de alguna otra manera hacen política cada quien en su respectivo partido pero específicamente cuando la dirigencia que en ese momento está en los partidos políticos pues no tiene dijéramos este como podríamos decir el temple o no tiene la sensibilidad política para poder abarcar y hablar con sus cuadros más significativos y dar una explicación o decir o generarle una alternativa bueno pues se dan estos casos como estamos viendo con la diputada Maite evidentemente bueno pues aquí podemos decir que la dirigencia que encara Herubiel ahorita pues representa una falta de oficio político que se lee en este caso cada cuadro que se vaya pues la culpabilidad tiene que ser enmarcada en las dirigencias que le toque históricamente claro pero aquí cabe vale la pena pienso yo hacer un poquito la aclaración aunque aunque eso le toca a mi hermana esteriliza darduk aclararlo pero no es porque no le haya dado la candidatura el PRI que toma la decisión la diputada darduk de hecho recordarás que ella se disciplina y acepta bueno que este que darle el paso a otro darle el paso a otro y se disciplinó al 100% pero no es lo único es que realmente la diputada darduk Lutso este era Alicia Omaite más conocida como Omaite pues era realmente la única voz del PRI en el Congreso del Estado los demás diputaditos calladitos calladitos y solapadores con el gobierno de Arturo Núñez empezando por el presidente del PRI estatal Leruviel Alonso Alonso que no que este que también es diputado y bueno una bancada que como bancada aprobó las cuentas públicas del señor gobernador del Estado la única que no aprueba las cuentas y vota en contra es obviamente la diputada darduk la única que siempre estaba alzando la voz para protestar contra las violaciones de este gobierno las violaciones a la constitución la falta de ejercicio de la justicia y etc la única y ahí están todos los documentos en el Congreso y en los medios de comunicación pues era la diputada darduk el presidente del PRI pues realmente ausente porque bueno pues obviamente se dice yo no puedo decir que lo comprueban pero que le pasa una lana muy fuerte a Arturo Núñez a Herubier yo no puedo confirmarlo pero pues también dicen que el que paga manda y entonces obviamente por ningún motivo el señor gobernador quería que la diputada anduvo a ocupar algún cargo por eso es que también le niegan la posibilidad de ser la coordinadora de la fracción cuando era la diputada con mayor experiencia con mayor capacidad y con mayor entrega y en dos o tres ocasiones simplemente esta última vez a pesar de haberse disciplinado y que tienen que nombrar al nuevo coordinador le vuelven a negar esa posibilidad se supone que por órdenes de Arturo Núñez acuérdate 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 que el que paga manda y si el gobernador está pagando al del PRI pues manden el PRI entonces esa es por eso esta carta que leyó la diputada anduvo me parece muy interesante porque dice un PRI que no supo ser oposición y que está al servicio de un gobierno fallido como es este gobierno del cambio pero eso yo quiero lo que nos comente y nos amplía las dudas así es claro entonces yo creo que bueno pues y entrando en los demás candidatos vamos por ejemplo al caso de Centro en el caso del PRI por ejemplo que obviamente por ser la capital del estado obviamente lo que pasa aquí es una caja de resonancia importantísima para todo el estado la representación política que tiene la capital frente a los demás municipios hay varios aspirantes y hablaba por ejemplo de que el mejor posicionado era en el caso del PRI Evaristo Hernández seguido tal vez según algunas encuestas por Adrián Hernández Balbo y después de ahí algunos aspirantes más como Yergo Máximo Moscoso Miguel Cachón Lorena Borregán etcétera pero que realmente en las encuestas salen muy muy abajo entonces yo creo que realmente ahí la contiende en dado caso o la decisión del PRI estribaría entre Evaristo y Adrián y Adrián parece ser hasta donde tenemos este conocimiento nosotros que se trató de sacar un candidato de unidad entre ellos para el caso de Centro parece ser que no lo lograron al 100% y por lo tanto están convocados a registrarse el próximo miércoles en el PRI municipal en este caso que por cierto el dirigente nuevo dirigente del PRI municipal de PRI en Centro es precisamente nuestro amigo y analista de este programa el licenciado Feliciano Calzada Padrón o sea que también tu programa está mandando ya dirigente de partido no pero además imagínate que buena mano acaba de entrar acaba de entrar de colaboradora a Grupo BX Jenny Rodríguez y acaba de ser nominada también por el PRI como candidata a diputada local por el distrito de Tiapa Tacotalpa entonces pues yo me siento muy contento pues ya es otra diputada más que salió de nuestras filas bueno pues entonces tenemos buena mano oye pues estoy en espera de que me pida mi documento quiero que me pida mi documento no te despegues de aquí porque un chico rato también te estamos diputados pide mi documento y te va de candidato no por intervención directa por supuesto nosotros pero si este alo esta sinergia este pues si todo lo que conforma que tenemos y todo esto bueno pues también te alcanza por supuesto ojalá que si ojalá no bueno pues yo estoy ¿qué pasa en el caso? ¿qué pasa en el caso? ¿tú estás presto? pues estoy presto dijéramos a ver no sé si pero solo dentro de PRI o también escucharías bueno para el caso particular no pues este siempre yo he estado este bueno militando en un partido pero ya en cuanto a a mi caso profesional pues yo siempre he tratado o he luchado conmigo mismo para ser objetivo en mis apreciaciones y desde luego yo mi identidad ya dentro al interior de la lucha política pues si tengo una identidad por el caso del PRI pero en cuanto a a escribir porque bueno yo este en su momento escribí mucho en cuanto cuando doy mis conferencias políticas electorales y cuando participo en programas de opinión política pues yo ahí trato de ser muy objetiva con mi apreciación porque yo creo que ahí debe haber un respeto por la otra parte que te escucha y como tú bien señalabas en repetidas ocasiones pues un programa como este o pues lo que se trata es de generar elementos para que el ciudadano pues haga sus propias conclusiones y bueno lo que nosotros damos a lo mejor son herramientas para que ellos puedan procesar sus propios puntos de vista y bueno pues al final ellos van a tomar la decisión que consideren y pueden a lo mejor escuchar dos, tres puntos de vista a lo mejor este incluso contrario y el que está del otro lado pues dirá quién de las partes para sus propios intereses le es mucho mejor y por ello bueno trato de ser objetivo o en esa lucha como profesionistas de sociología bueno pues que ojalá sirva para que yo emita puntos de vistas que ayuden para que tengamos por ejemplo un país un estado un municipio pues en términos de justicia democrática y en términos también de que bueno pues todo contra la injusticia la arbitrariedad la antidemocracia y una serie de bueno pues tenemos que luchar yo creo que tenemos que tener identidad yo jamás por ejemplo ni en los tiempos más difíciles que pasó por ejemplo el caso del PRI con Roberto Madrazo pues yo callé mis puntos de vista yo fui siempre incluso hice una en sus tiempos dijéramos una corriente crítica hacia Roberto Madrazo porque no participaba yo en la forma en que se hacía política recuerdo que bueno históricamente es la época donde en su sexenio donde mayor por ejemplo cantidad de PRI se fueron de este instituto es probable bueno acuérdate que era cuando también empezaba el PRD aquí a florecer antes no existía la otra posibilidad de irse a otro partido realmente eran casi inexistentes pero bueno es precisamente pero en otro estado perdón no sabieron tantos gentes de partido como el caso Tabasco si en el caso de Michoacán por ejemplo pero pero bueno eso es precisamente y esa es la credibilidad fundarico que tenemos en Grupo BX precisamente en esta gran pluralidad de ideas de pensadores de analistas con distintos perfiles con plena libertad de decir lo que piensen y con diferentes puntos de vista esto es lo que hace que programas como este sean muy variados muy ricos y no tengamos una sola opinión porque no vemos desde un mismo ángulo las cosas y en ese sentido este bueno Feliciano Carzada también es PRI y reconocido de muchísimos años con una trayectoria impresionante dentro del partido perdón pero bueno en el caso de Centro bueno se entiende que el mejor posicionado será Evaristo habría que ver en estos fíjate que ahí mi punto de vista siendo objetivos y concretos el mejor hombre que tiene el PRI para el caso de Centro pues es Evaristo pero es producto desde luego yo creo de que durante el gobierno que hizo fue un gobierno muy eficiente porque esa es una gran ventaja que tiene que puede poder dar la cara y decir bueno pues cuando yo fui cumplí porque el peor de los casos es cuando te toca la oportunidad de de ser un funcionario de ser un funcionario o un candidato y logras el objetivo de ser diputado alcalde gobernador y después quieres volver a encarar bueno pues ahí se ve realmente tus propias en este caso condiciones si la ciudadanía te va a calificar o no y Evaristo va a tener un reto el hecho de que sea candidato del PRI y que bueno que todo haya marchado sobre rueda cuando fue gobernante en la capital pues también se va a ver el veredicto de los ciudadanos de centro si quieren por ejemplo que se le genere un gobierno como el tiempo de Evaristo que bueno pues fue considerado y el reconocimiento que tuvo de ser un buen gobierno municipal claro y enfrente tendrá de competencia pues a un PRD y a un verde ecologista y a lo demás porque no pintan digo a ver por favor morena aquí en centro con su candidatito este pues no obviamente no pinta vamos a hablar con la verdad exactamente creo que la competencia la competencia real va a ser tripartista a lo mejor puede ser que PRD PRD verde y PRI que es donde ahí se va a ir la competencia y yo siento que en caso de ser Rosalinda López Hernández la candidata por el verde como todo apunta como todo apunta ser este pues la contienda la contienda real va a ser entre PRI y verde ecologista por el caso especial de Rosalinda que reúne otras series de cualidades que reúne una serie de factores una trayectoria política también interesante indiscutiblemente de Rosalinda también muy fuerte había que ver las condiciones de su proceso interno pero es que Rosalinda también sale del PRD ha sido diputada y senadora por el PRD entonces la salida debe tener muchos amigos y simpatizantes dentro de ese voto duro del PRD entonces no todo el voto duro del PRD va a votar en contra de Rosalinda o todo el voto duro del PRD votará por el candidato del PRD sobre todo si el candidato del PRD pues no lo sienten tan cercano o tan identificado con ellos porque tampoco está definido se habla por ejemplo que por el PRD irá fósil o irá gaudiano pero igual parece indicar que será fósil por eso estamos hablando que la contienda aquí en el municipio de centro realmente será en esos tres partidos no veo a ningún otro partido participando ni siquiera de manera cercana pero fíjate que ahí también ingeniero yo observo algo en la contienda del 2012 por ejemplo el caso de la competencia de los partidos por ejemplo el PAN se fue solo en el 2012 el PRD se fue con el PT con el movimiento ciudadano y el PAN son tres no y la circunstancia de mucha gente que inclusive de expriista que se sumaron todo eso todo eso la circunstancia que traían por ejemplo de los problemas del gobierno que en este momento tenía Andrés Granier todas esas condiciones le dieron prácticamente el triunfo al PRD claro ahorita pero fíjate que ahorita está pasando una cosa es lo contrario pero ahorita es lo contrario ahorita es un efecto que le puede favorecer al PRI el pésimo gobierno del PRD tanto a nivel de gubernatura como de presidencia municipal pero hay otro factor por ejemplo la gente también está percibiendo de manera muy clara y así han habido muchas manifestaciones voces, opiniones etcétera en todos los municipios donde sienten a un dirigente del PRI a un erubiel vendido con el gobernador y en muchos de los casos proponiendo candidatos que no son precisamente los más competitivos para poder ganar una elección entonces parece ser que el gobernador de Tabasco Arturo Núñez está poniendo a ciertos candidatos del PRI débiles para que pueda ganar el PRD pero pues los tabasqueños no somos tontos y por eso el tabasqueño se da cuenta de que es lo que está pasando entonces son varios factores que van a entrar en juego pero la inexperiencia la ineptitud diría yo y tal vez la corrupción del líder del PRI el bien alonso que pues obviamente puede llevar a la catástrofe aunque tengan un magnífico candidato en el centro por supuesto si todo cuenta todo cuenta es una suma de factores impresionante es decir por ejemplo aquí todavía por ejemplo ya se dio una lista supuesta de todo lo que ya están prácticamente en la posibilidad de ser los abanderados para el caso del PRI pero recordemos también que emitió una convocatoria donde dice que el miércoles es el límite para que los precandidatos o quienes consideren se pueden inscribir es decir el PRI dijo por lo menos hizo una mesa de negociación con cada uno de los municipios o de los distritos y el PRI mediante encuestas invitó a todos los demás a decirle miren por ejemplo para el caso dijéramos del centro ya que tocamos el caso de Evaristo Hernández le dice bueno pues según las encuestas que se hicieron durante un determinado tiempo pues Evaristo es el candidato mejor posicionado es que en este caso y entonces extiende la invitación a los demás para que bueno pues en virtud de estas condiciones se sumen al proyecto de una candidatura de unidad de Evaristo sin embargo no quiere decir que no tengan la posibilidad los demás de decir bueno pues yo quiero inscribirme y pudiera ser que a lo mejor después de que se pusieron de acuerdo en la mesa pues algunos digan no pues ya lo analicé y lo pensé y mejor voy y me inscribo a lo mejor tengo posibilidad en la asamblea o sea que lo veo también algo bueno pues sería un suicidio porque yo recuerdo perfectamente que durante el tiempo de cuando se iba a disputar la gubernatura de Tabasco por ejemplo Evaristo Hernández había hecho un trabajo muy fuerte en todo el estado y había una gran identidad incluso por encima de los partidos políticos sin embargo cuando se da y todo se inclina al interior del PRI por determinar que el candidato de EO iba a ser Jesús Ali pues toda la clase política del PRI pues dirá bueno pues ya se marcó una directriz pues nos vamos todos con Jesús Ali y todo el mundo jaló con Jesús Ali en el proceso interno y todavía le dijeron bueno pues como estaban las condiciones y lo invitaron a que no participara porque todos iban a trabajar en favor ya de la determinación que había considerado el PRI nacional para que fuera Jesús Ali se van a la asamblea se hacen 17 asambleas y evidentemente pues ninguna ganó Evaristo todas las ganó Jesús Ali porque todos trabajaron que pasó ahora por ejemplo en el y no es porque fuera el liderazgo de un hombre el PRI tiene sus propias condiciones prueba de ello es que ahora que Jesús Ali quiso el distrito 6 federal y pone la convocatoria y ahora a él lo invitan oye súmate porque resulta que el candidato que nos conviene o que o que se sacaron de la manga o como sea va a ser Pilar Córdoba y meten el candidato y bueno pues se anota y le piden a Jesús Ali que se sume y dice no y Jesús Ali dijo no yo me voy a inscribir y empezó a dijéramos también él a manifestar sus inquietudes de que él iba para adelante pero cuando a la mera hora vio que en automático toda dijéramos la cargada se fue con el Pilar pues él dijo bueno pues ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? y le dirá y ahí es donde tú dices bueno bueno ¿dónde está toda la estructura de liderazgo quiere decir que el PRI tiene algo mágico o sea los hombres son importantes pero el partido como partido pues eso dijéramos un monstruo internamente es una maquinaria es una maquinaria pesada que por eso también los cambios en el PRI tienen que ser lentos porque es el andar de un monstruo claro es una maquinaria muy pesada con muchos engranes con muchas piezas es más fácil que un partido pequeño tenga más movilidad como en el caso del verde yo si quiero poner el caso del verde en tabasco porque realmente el partido verde en tabasco era un partido inexistente ¿qué pasa en este momento? invitan a Rosalinda a que pueda participar por el verde como candidata a la presidencia de Villahermosa de centro a la capital del estado caramba pues es una de las candidatas más fuertes que van a contender en esta elección invitan a la exdiputada perredista Verónica para que contienda también por un cargo dentro del partido verde del distrito del quinto distrito invitan a la diputada Dagdug que era la voz representativa crítica de experiencia de análisis del PRI para que participe en el verde eso lo que a mí me lleva a pensar que el partido verde está dispuesto realmente a pelear con todo para convertirse en una fuerza política importante en el estado de tabasco y que aquí en el centro con posibilidades altas de competir de tú a tú con un monstruo como el PRI entonces ahí pues yo lo que quiero recordar también que bueno aquí en tabasco no se dio la alianza PRI-verde pero que en el como se dio en otros estados la mayoría de los casos en el 18 para la presidencia de la república seguramente PRI y verde irán en alianza como tradicionalmente han ido así es que el hecho de que ahorita algunos estén en el PRI y otros en el verde pues no están peleados porque en el 18 para la grande pues van a ir unidos en alianza bueno cuando el caso se dio por ejemplo en el 2000 con Vicente Fox el verde ecologista fue aliado con el PAN con Vicente Fox pero bueno ya en el camino al parecer se dieron diferencias entre gobierno y verde ecologista o al parecer no se concretaron todos los acuerdos que tenían de manera conjunta que se da una separación del verde con el PAN y desde luego entonces el verde se torna un aliado del PRI porque quien naturalmente se venía ya aliando con el PRI era el partido de Nueva Alianza de hecho el partido de Nueva Alianza logró tener un sinnúmero de diputaciones federales alcaldía y gubernatura junto al PRI y se mete nuevamente después de la ruptura que se da con el Vester bueno pues el verde vuelve otra vez a tener la preferencia de mantener coalición con el PRI y ahí están en este caso al respecto entonces yo creo que finalmente va a estar interesante el proceso todavía vamos a ponderar una serie de análisis porque bueno pues yo creo que el PRI en este momento en cada uno de los municipios está pasando bueno pues el reacomodo de sus intereses el reacomodo de una serie de condiciones políticas yo creo que todavía muchas gentes del PRI se van a inconformar ¿por qué? porque todos tienen sus derechos de decir bueno pues yo creo que tengo los merecimientos y la decisión que tomó el PRI por ejemplo pues me parece que es inadecuada y seguramente a pesar de que el PRI ya puso dijéramos una tentativa de tener candidaturas de unidad pues no descarto que el día de la inscripción de candidatos no sea el único candidato que se registre y surgan de manera natural pues algunos de los aspirantes y digan no pues sabes que al final de cuentas yo también me voy a inscribir y también se anoten y se tendrán que ir entonces a la asamblea pues yo creo que también hay después el problema que yo creo es que las asambleas que hace el PRI son asambleas ya dijéramos simuladas no son asambleas democráticas cuando se van a una asamblea en el PRI pues ya de antemano tienen una preferencia por quien van ya está planchado el asunto ya tienen como bien dice planchado todo el asunto y de manera natural y mágico el que considera ya los intereses populares dicen con este nos vamos y de manera así extraordinariamente mágico pues se convierte en ese momento en el ídolo de las multitudes de las asambleas y todo el mundo dice no hay nadie mejor este el hombre que esperábamos para que nos salvara con él tenemos asegurado el futuro y entonces así es este partido bueno pues así se construyó desde la revolución de 1929 cuando Plotarco Elías Calles cuando decía señores conjuntar todas las voces disidentes meternos en el mismo saco y pelearse adentro y no afuera así entonces cuando dijo señores dejen de estar peleándose y matándose unos con otros vamos a tirar las armas y Plotarco Elías dijo vénganse vamos a repartir mejor este pastel a tales generales porque todavía saben que los generales este te va a tocar esta gubernatura los caciques los de la lana y empezó a distribuir y saben que bueno fue una idea sin duda alguna me parece como un agente profesionista y analista creo que esa medida se me hace que fue una gran medida para este país así es porque evitó los derramamientos de sangre en su momento evitó divisionismo políticos importantes mientras que incluso estábamos prácticamente ya en la primera y segunda guerra mundial y mientras en otros países estaba la situación sangrienta y donde bueno los bombardeo México estaba en una transición en paz y había un desarrollo económico y sorprendente y llegamos a detener una cosa increíble en una economía estable cuestión política estable todo el mundo cuando decía el famoso dedo este es todo el mundo decía exactamente el que esperaba así dice por el dedo divino entonces bueno que sucedió después bueno llegó el momento en que las condiciones internacionales pues ya dijeron oye pues no puede ser un partido único un partido hegemónico y además el PRI en su momento cuando llegó a ser ese monstruo se sintió único y los que llegaron al poder decían no pues esto es nuestro y de aquí no pasa más que nuestros cuartos y ese exceso también llevó a esa fractura del PRI porque siempre hacen falta los contrapesos por supuesto por eso es importante que existan partidos de oposición no es posible concentrar todo el poder en un solo partido en su momento sirvió muchísimo el PRI gracias al PRI México llegó a ser lo que hoy es vivimos una paz social que ya hubieran querido todos los demás países de América Latina por ejemplo y en que condiciones y México se lo logró gracias a un PRI gracias a esa idea de meter a todos los disidentes en un mismo saco pelearse adentro y no afuera y llegar a acuerdos dentro pues como dicen todas las canastas de todos los huevos en una sola canasta pues si y ahí se tenían que cuidar todos contra todos pero los excesos porque realmente el gran problema del PRI han sido sus excesos cuando empezó a decir a mi compadre a mi pariente y no sin tomar en cuenta realmente esos liderazgos que si se tomó en un principio en el caso de los caciques porque bueno aunque se sea cacique era un líder era un líder tenía influencia en la opinión de las demás gentes a punta de armas o a punta de palabras ideas lo que sea pero era un liderazgo de una o de otra manera ahorita como tú dices bueno se pone al compadre al amigo al que dé más lana ¿no? se quiere meter a la esposa se venden algunas candidaturas ¿no? hay gobernadores que quieren promocionar a sus esposas este en fin ¿no? hay unos excesos verdaderamente pavorosos en todos los partidos y entonces todo eso pues obviamente el resultado final que llegó al PRI a la pérdida del poder fueron los excesos de determinar gentes impopulares o gentes que bueno pues decían no es posible que tengamos un delincuente de candidato y la gente decía pero si este es es un delincuente ¿y cómo es posible que lo hayan puesto? es un ladrón o es de una forma pública que no es posible todo eso fue contrarrestando al PRI hasta que perdió el poder y llegó el PRI a perder todo el poder en México bueno que tuvieron que pasar 12 largos años para que nuevamente el PRI entendiera todo su situación interna y bueno pues llegaron al caso de Peña Nieto que a pesar de que habían aspirantes en su momento bueno pues se pusieron de acuerdo todos ellos y se lo sabe que pues yo creo que el más conveniente Peña Nieto el que nos puede hacer ganar la elección y el otro bueno pues se fue al congreso tú vas a ser líder del congreso pues este el otro se va para acá volvieron a esa fórmula mágica y todos en paz y se metieron a la competencia bueno y volvieron a recobrar el poder el caso de Tabasco es algo muy similar el proceso para la gubernatura de Tabasco fracturó mucho al PRI abonado a una serie de que bueno que ya venía teniendo realmente puros candidatos también de impositivos imponía y venía imponiendo bueno pues ahí están las consecuencias que al final hoy que el PRI parecía que tenía en bandeja de plata y ya lo había establecido en muchos programas anteriores que decía bueno el PRI parece que todo va a ganar pero claro no ha definido sus candidatos al momento que destruir a sus candidatos pues ahí viene lo sabroso así es decir esta pésima actuación del gobernador Arturo Núñez este gobierno fallido perredista que tiene el estado de Tabasco encabezado por Arturo Núñez pues parecía que le estaba entregando en bandeja de plata al PRI para que ganara de calle prácticamente toda la elección que ya tenemos aquí cerca el 7 de junio sin embargo bueno pues precisamente aprovechando eso se da cuenta el señor gobernador que al que hay que vencer es mejor debilitando al PRI entonces es más fácil comprar al dirigente del PRI para que me ponga puro candidato que no sea competitivo como dice divina y venceras que lástima verdaderamente porque el PRI tenía puesto en bandeja de plata como hemos dicho aquí casi todos los cargos de elección popular en el estado de Tabasco sobre todo por el pésima la pésima actuación el gobierno fallido y corrupto de Arturo Núñez Jiménez en fin este hoy un darico pues bueno desafortunadamente la diputada Ester Alicia Dagdug no llegó a haber tenido algún contratiempo el tiempo se nos está agotando pero pues hagamos un compromiso para ver si el próximo jueves la diputada Dagdug está aquí con nosotros y nos explica y les explica a nuestro auditorio cuáles son los motivos reales que la orillaron a tomar una decisión difícil pero producto como ella mismo dijo de una reflexión profunda y de unas grandes diferencias con una dirigencia estatal del PRI que ella califica como de vendida con el gobierno del cambio pues bueno yo creo que lamentable porque de alguna manera yo creo que para el caso de este partido no deja de ser una fractura no deja de ser lamentable que cuadros formados y profesionales de la actividad pues se vayan de un instituto político y lamentablemente tengan que ir a buscar otras opciones políticas yo creo que frente al escenario que viene pues deberá o tendrá que reflexionar el PRI que está inmerso con la salida por ejemplo de la diputada Maite pues está inmerso en bueno en ver cuál será el mecanismo porque el día de mañana está latente bueno pues posibles desbandadas está latente de que bueno pues la forma en que pueda operar los demás municipios donde incluso tenemos problemas en algunos municipios donde hay señalamientos de los demás aspirantes que dicen bueno cómo es posible que durante tantos años de lealtad partidista de entrega de profesionalismo pues me estén poniendo a candidatos que bueno pues que hay muestras de que de una u otra manera pues apoyaron a la propuesta de Arturo Núñez y su partido y entonces los demás dicen bueno yo que me juzgué un sentido de lealtad hasta hoy o hasta mañana no lo sé y me están nombrando estos candidatos pues también eso va a generar mucha fractura eso va a generar o está generando pues sin sabores entre los demás aspirantes y ahí tenemos creo que la posibilidad también para que algunos actores políticos bueno pues también enfuicen al propio dirigente que lamentablemente por las circunstancias que atravesó este partido en este proceso de cambio de dirigencia bueno pues reconocemos que no es o no fue el candidato idóneo para dirigir en estos tiempos el PRI una gente demasiado joven pero demasiado inexperta que no tenía ningún merecido pero además Eruviel no tenía ningún merecimiento para ser el dirigente de este partido o sea nunca había sido ni dirigente del PRI municipal nunca había tenido un cargo o sea no puede ser o sea son errores la rafale del PRI ahí tú no puedes fabricar liderazgos no se puede yo creo que es un liderazgo hechizo y ahí está la muestra es un fracaso el PRI está hasta ahorita así es o sea yo creo que el éxito de muchas empresas es cuando bueno pues gradualmente van subiendo las gentes que están inmiscuidas en los asuntos pero la fabricación de un día para otro y de manera mágica de quien nunca ha tenido por ejemplo un liderazgo de este tamaño pues bueno pues como dicen pues el poder a veces pues también enloquece ¿no? y no estaba preparado para ello así es y menos para una clase política como la tabasqueña que es y enfrentado de un momento histórico claro o sea el PRI después de que se convierte en 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 la dijéramos pues en el partido de oposición al gobierno pues debió haber considerado y por lo menos poner cuadros más competitivos para poder sacar el trabajo político electoral de este instituto y no por ejemplo poner la cabeza precisamente con quien no tiene realmente la representatividad para poder lidiar con todos los grupos yo pregunto acaso algún grupo de de político estatal considera por ejemplo lidiar con con este dirigente no no es posible que los problemas inclusive que se han tenido en Tabasco pues vayan a dar a México al CEN bueno entonces para que todo lo tiene que resolver el CEN ¿no? ¿por qué tiene que irse a otro lado? por la incapacidad y liderazgo entonces ahí son de las cosas que se observa pues no tiene el tamaño para dirimir los conflictos ahí y no duro que algunos de los municipios pues terminen también buscando una respuesta mejor en México porque Tabasco aquí de este partido pues no la está dando la la dirigencia responsable en fin Uldarico pasando a un último tema y solamente un comentario brevísimo que a mí me llamó muchísimo la atención el Papa en su homilía de ayer dice textualmente que ojalá hay que recordar que el Papa es argentino dice ojalá que Argentina no se mexicanice y no sé si el Papa quiso denostar a los mexicanos o quiso hablar de la situación tan difícil que hay en México pero habría que preguntar al Papa que quiso decir que ojalá y Dios quiera aunque el ojalá y Dios quiera es un pleonasmo porque ojalá ya quiere decir Dios quiera es de origen árabe la palabra y pero que dice que Argentina no se mexicanice ahí está para la reflexión pues tú dijiste es argentino y los argentinos se consideran superiores no pues están más inclusive más allá de Dios ahí está para la reflexión que querrá que habrá querido decir el Papa Benedicto cuando dice mexicanizarse igual que habrá querido decir el ganador de los Oscars o con con ese rollo que bueno pero ese pobre está no que habrá querido decir que haya ganado el Oscar pero el Oscar no lo gana México eso es una gran confusión lo ganó una persona que por cierto ni se siente mexicano y yo preguntaría que ha hecho él por México para exigir un mejor gobierno pero eso eso es otro asunto que bueno que ganó un Oscar que bueno que gane dinero que bueno que gane muchos premios que bueno pero Dios cada quien es su negocio que bueno que cada quien haga películas muy buenas que bueno pero no son premios para México son premios para una persona sí claro individual ¿no? el tiempo se nos agotó un árico el jueves está mejor porque ya tenemos más vamos a tener más datos de quiénes son o cómo estuvo la designación del candidato o los del PRD si es que hubo candidato de unidad en el caso de Centro el Partido Verde también etc pero vaticinamos una contienda sobre todo un municipio de Centro muy muy interesante en el caso que sea Rosalina López Hernández y un Evaristo Hernández candidatos pues bueno pues éxito a la I que gane el mejor y que gane el Centro el que tiene la mejor propuesta que realmente lo que apostamos es de que quien gane sea Centro por supuesto sea quien sea el que vaya a gobernar que quien gane sea Centro los habitantes de Centro en fin en Centro lo que debemos exigir que tengamos realmente el mejor gobierno posible ojalá que sí pues se nos agotó el tiempo un saludo a nuestro amigo Feliciano Calzada que ya hemos mencionado que un compromiso de última hora lo hizo pues está en su momento de ir a estar claro este momento político importante donde él es dirigente del partido del PRI municipal y entonces obviamente tiene mucha carga de trabajo tiene muchas cosas que resolver le mandamos un saludo y le invitamos amigos para que el próximo jueves a las 9 de la noche nos vea y escuche a través de www.canaltvx.com y al día siguiente escuche las repeticiones por radio a través de xhbx 89.7 dfm y en nuestra página de internet de radio www.canaltvx.com ya nos estamos quedando prácticamente afónicos pero no dejamos el cigarro debemos de dejarlo no fumes malo amigos muchas gracias por su atención Moisés Darduk a sus órdenes mi twitter personales arroba Moisés Darduk 1 muchísimas gracias y Uldarico y pues cada vez lo decimos con más orgullo que nosotros sí con la frente en alto de frente a Tabasco de frente de frente Gracias por ver el video.